Hola, soy Patricio Tapia, ayudante del programa Ayudantes Docentes, y el día de hoy les quiero dar la más cordial bienvenida a la nueva cápsula de Anatomía en 15 Minutos. En este primer video veremos algunos conceptos sobre la ambiología general del cerebelo, su anatomía estructural y funcional, y algunos elementos fundamentales de los pedúnculos cerebrosos. Espero sea desagrado. Antes de hablar de la ambiología general, es súper importante, en primera instancia, definir qué es el cerebelo. El cerebelo es un centro suprasegmentario cuyos influencias afectan a todos los niveles del neuroeje. Tiene tres principales funciones. En primer lugar, el coordinar la ejecución del movimiento, el aprendizaje motor, y participar en algunas funciones cerebrales superiores. Con respecto a la ambiología, ya de lleno, es que el cerebelo, junto con el puente, deriva del metencefalo, que a su vez deriva del romboencefalo. En el desarrollo embrionario, como vemos en la diapositiva, la bicicleta cerebral primaria alrededor de la cuarta semana tiene tres divisiones, prosencefalo, mesencefalo y romboencefalo. A la quinta semana, romboencefalo, que es en la parte donde nos interesa, se divide en metencefalo y mielencefalo, en donde el metencefalo da origen, como ya les dije, al puente y cerebelo, y a la emergencia principalmente del quinto par craneal. En términos de anatomía estructural y funcional, el cerebelo es una estructura muy rica en términos anatómicos. En primer lugar, tenemos a dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, los cuales están divididos por la fisura primaria. Además, tenemos otra fisura que se llama la fisura horizontal, la cual en una visión posterior se encuentra en esta región, y en una visión anterior se encuentra en esta región. Ahora bien, con respecto a la vermis, que es esta estructura que se encuentra acá, esta está compuesta por varios lobulillos. En primera instancia, se encuentra la língula, el lóbulillo central, el culmen, el declive, el folium, el tuber. A la semana anterior se encuentra uno que se denomina pirámide, la úbula y el nódulo. El nódulo es sumamente relevante, debido a que el nódulo más el flóculo, que es esta región que está separada del lóbulo posterior gracias a esta visión horizontal, van a formar lo que se denomina el lóbulo flóculo nobular, el cual formará el vestíbulo del cerebro, una estructura sumamente relevante en términos funcionales. Otra estructura que vale la pena mencionar son las tonsilas, las cuales se observan en esta región de acá. Las tonsilas son estructuras que básicamente pueden protruir o pueden básicamente moverse y pueden comprimir regiones del sistema nervioso central, como lo es el bulbo, o derechamente salir por el agujero magno y comprometer a las regiones cercanas a dicha estructura. Por último, es importante mencionar en términos estructurales a el cuarto ventrículo, que se observa en esta imagen de acá, junto con su velo mebular superior e inferior. En términos entonces anatómicos, tenemos la presencia de tres lóbulos. Un lóbulo anterior, que se encuentra acá pintadito acá en verde, un lóbulo posterior, que se encuentra acá pintado en lila, y un lóbulo flóculo nobular, que se compone básicamente de la suma entre el flóculo y el nódulo. En términos funcionales, es que el cerebelo está dividido en tres regiones funcionales. El espino cerebelo, cerebro cerebelo y vestíbulo cerebelo. El espino cerebelo está compuesto por la vermis, como se observa acá en amarillo, y cierta parte de la región de los hemisferios del cerebelo. No solamente por el lóbulo posterior, sino el lóbulo posterior y parte del lóbulo anterior, pero sí es una parte del hemisferio que componen ambos lóbulos. El espino cerebelo, su principal función es el control de la postura, es decir, permite un control o una buena mantención de la postura corporal. El cerebro cerebelo, a su vez, es o básicamente ocupa el resto del hemisferio que yo les mencionaba, y se encarga de coordinar los movimientos finos, la planificación y el aprendizaje motor. Por último, el vestíbulo cerebelo, que corresponde a este lóbulo flóculo nobular, se encarga de mantener el equilibrio y el control del movimiento de los ojos. Antes de hablar del opiúnculo cerebeloso, les quería mencionar un detalle con respecto a una estructura que se denomina ángulo pontocerebeloso. Como yo les dije, el cerebelo posee una estrecha relación con el puente debido a su origen embrionario común. Gracias a esto, se forma un ángulo, un ángulo pontocerebeloso, como yo les decía. Este ángulo está conformado por, básicamente, cinco nervios. El nervio craneal, siete, el ocho, el nueve, el diez, el once y el flóculo del cerebro. Todos estos conforman o son, básicamente, parte del ángulo pontocerebeloso. Ahora, con respecto a los púnculos, existen tres. Uno superior, uno medio y uno inferior. Como se observa en esta imagen de Neter, uno superior, uno medio y uno inferior. El superior, lo importante, es que deben recordar que es mixto, es decir, recibe tanto aferencias como aferencias, pero principalmente aferencias. Por lo tanto, corresponde a la principal vía de salida del cerebelo. Ahora bien, el medio es exclusivamente aferente, por lo tanto, es la principal vía de entrada hacia el cerebelo, debido a que recibe solamente aferencias. Por último, el inferior es mixto, al igual que el superior, pero es principalmente aferente. Como se observa en esta tabla de resumen de las principales fibras que entran o salen del cerebelo en los púnculos cerebrosos que yo les mencionaba. Muchas gracias.